Así que la ciudad escogida para realizar la COP16 es Gaby. Estamos muy emocionados de que los congresistas del Valle del Cauca celebramos eso en unidad. Cami va a recibir de forma a Cami en sus visitantes. Así que de una vez, en eventos de octubre, recién los ingentes y ustedes las propiedad de los mercados, porque todo el mundo quiere venir a que Cami lo reciba, los vive, los conciertos y les dé toda esa diversidad para que disfrutamos de mejores políticas ambientales. Un agradecimiento y felicidades a los presidentes, a la ministra Susana Mamá y de nuevos compañeros en Gaby, en el Valle del Cauca y en el Pacífico. Estamos muy honrados y haremos quedar muy bien a Colombia. Muchas gracias, Gaby. 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 Vamos a Gaby. Gracias por ver el video.